hola sígueme para enseñarte cómo puedes crear una lista de contraseñas prohibidas para que tus usuarios en office 365 no puedan usarlas el primer paso acceder a microsoft azure en la sección de servicios ubicaremos azure active directory en la sección de administrar ubicamos seguridad en la sección de seguridad en la sección de opciones de administrar ubicamos métodos de autenticación en métodos de autenticación seleccionamos protección con contraseña procedemos a crear nuestra propia lista personalizada para ello agritamos la creación de la lista definimos las palabras a restringir procedemos a guardar el cambio y eso es todo ahora cada vez que uno de tus usuarios utilice una de las contraseñas de la lista de bloqueo le aparecerá un error evitando así que use esta contraseña insegura es tu turno procede con los pasos indicados